La mesa redonda habla, seguimos hablando sobre libros, libros y ferias, escenarios de futuro. Si os parece, como vamos un poco justos de tiempo, voy a pasar directamente la palabra a Manuel Gil para que nos cuente lo que buenamente quiera o pueda, incluso acepte que nos cuentes cosas que no puedas contar porque estamos aquí en Petit Comité y después podemos dar la palabra al público o plantear algunas cuestiones que vayan saliendo. Sí, buenos días. Muchísimas gracias a la UOC por esta invitación y en particular a Teresa Iribarren. Bueno, ferias y libros. Yo en principio tengo una visión, después de escuchar a Daniel y a Javier, tengo una visión cada día más pesimista sobre la evolución de esta industria. Y la tengo pesimista porque he sido siempre un optimista, pero bien informado. Evidentemente esto no va bien. Evidentemente esto, la industria está, ya no está en una defensa numantina del papel, sino que es que esto parece la irreductible aldea de la Galia. Esto es imposible. Ni con las bibliotecas, ni con los particulares, y estamos ante un ecosistema que viaja en una dirección completamente diferente a lo que la industria está haciendo. Javier ha tocado brevemente el tema, bueno, brevemente ha insistido en los puntos que ya existían sobre el tema de la piratería, que no es el problema, para nada, es la excusa de los pésimos editores. Y la industria ahora, como ustedes todos saben, se está planteando el tema presidencial, y el gobierno lo va a aceptar, una fiscalía antipiratería. Ya el colmo de los colmos. Dicho esto, yo asumo la feria en el mes de noviembre, y lo primero que me planteo es el tema de ver, de todos los compañeros que están viajando a Latinoamérica y a ferias europeas, es ver dónde está el debate ahora mismo sobre las ferias. Y hay seis reflexiones a nivel internacional que todas las ferias están compartiendo. La primera de ellas, que es un poco el motivo de la charla de esta mañana, es la influencia de Internet y de lo digital en todos los modelos de compra, y en todos los modelos, tanto de compra B2C como B2B, y en particular en las ferias. El segundo elemento de reflexión es la integración, cómo integrar los nuevos ecosistemas del libro, y cómo digitalizar las propias ferias. La tercera reflexión que se plantean también todas las ferias es qué modelos de innovación hay que aplicar a las ferias, en algunos casos para generar tráfico de lectores, y cómo influir sobre la capacidad de generar lectura. El cuarto elemento es la internacionalización. Todas las ferias están ahora mismo con un tema fundamental. En algunos casos, si ustedes se fijan, por ejemplo en América Latina, muchas de las ferias tienen dos o tres días de evento profesional, y están incorporando esos eventos que le dan mucha marca internacional a las ferias, y también el tema de incorporar oferta de otros países. Aquí, cuando se hablaba esta mañana de los fenómenos del tsunami de contenido al que vamos, piensen ustedes una cosa, en el año 2008-2009, América Latina estaba haciendo, por ejemplo, 134.000 títulos. En estos momentos, el año pasado, hizo prácticamente 200.000. Es decir, vamos a un tsunami de contenido de tal envergadura, el problema de esos libros es que no viajaban, pero en Internet sí van a viajar. Van a viajar los bits y no los átomos. El quinto elemento de reflexión de las ferias tiene que ver mucho con lo que es el tema de la especialización. Todas las ferias están buscando espacios, ya sean en temas de derechos, en temas infantiles, en temas de servicios digitales. Pero hay una cosa que empieza a ser común a todas. En la medida en que Internet y la digitalización hace que estos eventos profesionales, o los sistemas de compra que las ferias tradicionalmente tenían, se vean modificados por Internet, se empiezan a centrar exactamente en la interacción de personas y, sobre todo, en los elementos de acceso público a las ferias. Es decir, en el público. El otro día hablaba, por ejemplo, con el director de la Feria de Lisboa, una feria, por ejemplo, que tiene un horario de 11 de la mañana a 11 de la noche, ininterrumpidamente, y los fines de semana de 11 de la mañana a 12 de la noche, y me contaba, por ejemplo, que de 11 a 12 de la noche, para incentivar la demanda, tenían una cosa que le llamaban la hora feliz. La hora feliz era que, a pesar de ser un país de precio fijo, el descuento era el 50%, como fórmula de estimar la demanda, de estimular la demanda. Luego hay un sexto elemento que empieza a aparecer, el otro día hubo un seminario en Italia, precisamente sobre el tema también de las ferias, y aparecía este elemento, ¿no? ¿Cómo las ferias empiezan a ser un factor de competencia sobre el propio canal de librerías? No hay ninguna feria que no tenga una curva de visitantes y de público en Arcenso. Todas lo tienen. ¿Qué pasa? Que una gran parte de este público que va a estas ferias, evidentemente, visita muy poco o nada las librerías. Con lo cual, el desarrollo intensivo de ferias, que cada día hay más, lo que está haciendo al final, es convertirse en un factor de competencia para los propios canales de distribución. Esto es la reflexión a nivel general. A nivel de lo que es la Feria de Madrid, lo primero que me estoy planteándome es ponerla en su sitio. Cosa que yo creo que hay que empezar a poner en valor. Todos sabemos que quizá la feria, la que todos estimamos y queremos y tal, pues yo quiero pensar en Buenos Aires que la FIL de México o la FILBO de Bogotá. Pero FIL de México la visitan 800.000 personas. Buenos Aires, más o menos 1.200.000, cifras oficiales. FILBO, 500.000. Madrid tiene 2,4 millones de visitantes. Ojo con este tema. Si contabilizásemos las actividades culturales y pusiésemos, por ejemplo, en valor las firmas, que es una demanda del público, mucha gente no va a comprar, sino que va a hacerse un selfie, pero bueno, son las servidumbres que tiene la actividad como autor. Nosotros estamos aproximadamente en 6.000 actividades, entre actividades culturales y firmas. Es decir, la importancia de la Feria de Madrid, yo creo que es, ciertamente, hay que empezar a colocarla en el panorama internacional de ferias. Yo muchas veces cuando digo América Latina me llama la atención de que se conoce mucho más San Jordi que la Feria de Madrid. En algún caso se confunde también con LIBER, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Bien, dicho esto, los problemas que nos planteamos en la Feria es, básicamente, adecuarla al siglo XXI. Es decir, hay que trabajar, básicamente, en tres líneas. La línea fundamental de creación de lectores, que me parece un elemento fundamental. La Feria tiene su propia atmósfera, incluso lo que yo llamo su propia erótica. Es decir, hay ferias que, por lo que sea, tienes una especial simpatía con ellas, pero tiene un problema. Es que la Feria no puede crecer. No puede crecer debido a que está en un parque público. El parque público tiene una reglamentación determinada y, entonces, tienes, por un lado, una demanda brutal de asistencia a la Feria, tanto de editores como libreros, editores españoles y editores extranjeros, con lo cual una idea a futuro sería tener un pequeño espacio comercial para editores sin pretender para nada competir con LIBER, pero una de las temas que nos plantearíamos. Es decir, la ubicación y el espacio ya delimita las posibilidades de lo que podemos hacer con la feria. Cuando un organismo, me da igual que sea un organismo de cualquier tipo, o una feria, no puede crecer, tiene un problema. Porque la tendencia, cuando no puedes crecer, es a decrecer. Cuando tú te planteas, dices, ¿qué cosas no hacíamos en la feria? Teníamos un gap en atender, por ejemplo, a partir de los 10, 12, 13, 14, 15 años, ahí había un gap de público al que no atendíamos. ¿Quieres hacerlo? Bien, pero eso cuesta dinero. La feria tiene otro problema. La entrada de dinero público. Todas las ferias de España se hacen al 99% con dinero público, de comunidades, ayuntamientos, instituciones diversas, pero dinero público. Madrid solamente tiene más o menos un 9% de dinero público. Si contabilizo la cesión del parque por parte del retiro, como se puede hacer, estaríamos hablando de un 12, un 13%. Es decir, el resto proviene de ingresos privados, ya sea de la demanda de los expositores o bien de los patrocinios. Con lo cual, tenemos un problema de que la relación entre ingresos y gastos va tan justa que cuando tú quieres espectacularizar la feria o empezar a atender segmentos nuevos, necesitas fondos. Yo ayer veía, pues salió una subvención ayer, y me dio la risa, porque salió ayer una subvención de una entidad pública donde se subvencionaba cosas con 620 euros, 800 euros, 1000 euros. Digo, bueno, pero esto, quizás sería mejor que se replanteasen que esto es un ridículo. Es decir, esto no tiene pies ni cabeza. Entonces, desde ese punto de vista, pues la idea nuestra es poner un poco en valor la feria y empezar a colocarla en el mapa. Hay muchas guías de ferias, por ejemplo, la guía Aldus, que está descargable en Internet. La feria que figura en la península ibérica es la de Lisboa. Madrid, de España no hay ninguna. Entonces, yo creo que con los datos que nosotros tenemos de la feria, podemos empezar, uno, a pretender incrementar muchísimo los ingresos, posiblemente por la vía de negociar con patrocinadores a partir de un volumen de información que ahora no tenemos. Tenemos un estudio sobre la información que la feria genera. La feria genera un volumen de información que a precio de mercado, comprar eso en los medios significaría una inversión de 20 millones de euros. Pero lo que vamos a hacer es monitorizar toda esa información porque ya no me vale saber que hacemos 600 entradas, tenemos 600 noticias en televisión, 450 en radio, 3.000 en Internet. Es decir, al final eso a mí personalmente no me dice nada. Quiero saber en qué medios, de qué manera, cuáles son las conversaciones, porque la feria tiene que empezar, evidentemente, a intervenir y a generar por sí misma conversaciones e intervención. Con un volumen de estas actividades que la feria tiene, pues evidentemente un fenómeno de lo que nos estamos planteando es internacionalizar la feria. Tenemos detectado que prácticamente un 20% de estos 2,4 millones de personas, cifras de la policía municipal, que no me las estoy inventando yo, vienen a Madrid, vienen básicamente de fuera de Madrid, o sea, de España, con un porcentaje de un 6, un 7% que provienen de América Latina y de otros países. Entonces, en ese sentido, la feria, desde luego, tiene un reto en internacionalización. Pero yo creo que el gran reto de la feria es, sobre todo, atender segmentos que actualmente no se atienden, o por lo menos no se atendían lo suficiente, y sobre todo empezar a reflejar el nuevo ecosistema del libro. Ahí es donde está, yo creo, el reto. Cuando yo vi hasta mañana a Daniel sacar realidad aumentada, realidad virtual, big data, grafeno, podemos hablar aquí de 50 cosas que ahora mismo... ...y que ya están en el libro, que empiezan a aparecer. Pero también es verdad que todo eso proviene, en muchos casos, toda esa experimentación está proviniendo de lo que yo denomino los elementos periféricos del sector. La industria está en otra liga, está jugando a otra cosa. Y ahí tenemos el problema. Entonces, en ese sentido, yo, desde luego, la idea que tenemos es la feria tiene que reflejar fielmente el ecosistema del libro. Ahora tenemos un problema, está aquí Mónica de Narcea, que está en la comisión de la feria. Tenemos un problema, por ejemplo, con la autoedición. Bueno, pues la autoedición es que hay que dar una solución, porque es un fenómeno universal. Yo ya no sé si son mejores libros, si son peores. No soy Harold Bloom, pero el problema de eso es que hay un público, hay un mercado, hay gente que está comprando esos libros, y que está incidiendo sobre la propia industria editorial y que está perdiendo sus monopolios de tecnología, de formatos, de control de precios, de control de usuarios. Se está yendo a libros que valen 0,99, que valen 1,99. El único problema que hay con las cifras, como bien decía Javier, las cifras que da la industria, es verdad que decrecen, pero porque el público está comprando lo que usted no produce. Ese es el gran problema. Entonces, ojo con ese tema. Por no extenderme y entrar un poco más en temas de debate, es decir, lectura, ahí tenemos que ser tremendamente beligerantes, atender todos los segmentos. ¿Qué consiste en el libro? Tenemos que cuidar que todos los segmentos, editores pequeños, es decir, hay que encontrar fórmulas para que la biodiversidad de la riqueza que tiene la edición española se vea. Pero también hay que empezar a traer editores de América Latina, porque yo creo, y soy de la opinión, de que hay que ir a una internacionalización de la oferta y mostrar en la Ciudad de Madrid, mostrar ecosistemas, mostrar editores, mostrar una oferta editorial que actualmente no llegaba. Esta promoción de la circulación del libro, pues parece absolutamente necesaria. Atender los ecosistemas, ¿qué pasa en la feria con los libros digitales, con los libros? Ya no hablo de realidad aumentada, porque eso ya es entrar en la estratosfera del mundo mundial. Pero, señores, aquí no podemos seguir obviando esto. ¿Es verdad? O alguna vez me dicen, no, bueno, es que en el reglamento hay una casilla que pone, o para una editorial puede poner una X de que vende libros digitales. Y es, vale, sí es verdad. Las editoriales, la mitad no ponen la X en el caso del libro digital, pero es que el propio diseño de los stands, de la ubicación, de la caseta, no se presta a vender libros digitales. Entonces, la idea de tener una carpa, que este año se ha planteado, no ha podido salir, bueno, vamos a seguir insistiendo, porque el año que viene no solo habrá carpa de libros digitales, habrá que plantear audiolibros, habrá que hablar con lo mejor, pues con una entidad, una fundación, de estas que presentan temas de Big Data, de realidad virtual, de realidad aumentada. Es decir, mire usted, todo esto hay que mostrarlo. Entonces, la feria tiene que ser enormemente sensible a todo este tipo de temas. Y, por encima de todo, lo que hay que tener, obviamente, es unos consensos entre la cadena de valor del libro, pero todos partiendo de la base de que tenemos que ponernos en el siglo XXI. Es decir, señores, mire ustedes, esto, Gutenberg, ha durado 500 años. Vamos a una cosa que es aparentemente diferente. Luego, por tanto, yo creo que la reflexión ahí que tiene que hacer el sector, evidentemente, es que la feria le puede dar mucho juego. Yo creo, no sé, queremos medir este año, vamos a hacer muchísimas encuestas al público, etcétera, un tema que ya adelanto, por ejemplo, pues se critica, es que en Madrid no tiene Wi-Fi. Digo, bueno, Guadalajara tampoco, no nos confundamos. En Guadalajara, si quieres Wi-Fi, te la pagas tú, ¿vale? Entonces, este año tendremos fibra óptica en la feria, con lo cual, fibra óptica de pago, ¿eh? Cuidadín. Ahora bien, es verdad que el tubo de entrada será más ancho, con lo cual, la gente haciéndose selfies un domingo, pues se los hará con más comodidad, ¿vale? Y la gente, los TPV de pago, los medios de pago, pues funcionarán mejor porque el ancho de banda que entra al retiro, a raíz de la inauguración del Florida Park, se ha metido fibra y entonces nosotros nos vamos a enganchar con esa fibra óptica para mejorar ese tipo de servicios, ¿no? Porque uno, el reto final, por terminar y pasar a debatir un poco, el reto final, la feria negrita generar ingresos. Eso se llama la regla de los tres tercios. Negritamos un tercio que provenga de dinero público, un tercio que provenga de patrocinios y empresas privadas y un tercio de lo que es los expositores. Ahora mismo, el gap que tenemos entre los tres parámetros cuestiona muchas veces el que podamos abordar cosas. Otro tema que vamos a hacer que me parece muy a futuro y que debemos hacer ese tipo de cosas es un plan que le denomino de impacto cero, es decir, de sostenibilidad ecológica de la feria, huella de carbono, etcétera. Vamos a empezar a trabajar en esa línea y ya tenemos un proyecto sobre la mesa. Fuese posible, lo haríamos, empezaríamos a hacerlo este año. Pero bueno, lo que queremos hacer es innovar la feria y adecuarla a lo que son hoy en día ecosistemas nuevos, demandas nuevas, los jóvenes que están con los booktubers leyendo las cosas que les recomiendan y no les recomienda el Babelia, es decir, señores, esto está cambiando, adaptémonos, porque si no, esto no va a pasar por el mundo, ese es el mensaje. ¿Vale? Bueno, pues está claro el mensaje. No sé si queréis, Daniel, Javier, añadir alguna cosa más. Quería aportar una o dos ideas a la experiencia que tengo de algunas ferias y opiniones personales. En primer lugar, igual, antes que nada, estoy como, yo por lo menos estoy muy contento que Manuel esté a cargo de la Feria de Madrid, o sea, cuando me enteré de la noticia me parecía que ojalá puedas avanzar con estas improntas porque el sector con el nivel de resistencia que tiene no es simple, pero por lo menos a nivel impronta ya me parece una decisión importante que él esté a cargo. Yo, como dos, solamente dos ideas que suelen darme vuelta alrededor de la cabeza con el tema de las ferias, una tiene que ver con tratar de trabajar la feria presencial y la feria virtual casi en paralelo, que es algo que veo mucha resistencia en general, por lo menos en la Feria de Buenos Aires y en la Feria de Guadalajara. Hay como, se pervive la misma situación que se pervive con el libro digital y el libro papel, como que si uno compitiera con el otro, como que si hubiese mucho tráfico digital poca gente vendría físicamente a la feria, que es lo que en definitiva nos interesa porque queremos que vengan aquí a comprar libros. Y la verdad es que para mí sucede lo contrario. Entonces, trataría de pensar cuáles son esas estrategias y las ideas que permitan hacer que la feria física explote y tenga una réplica por dos o por cuatro en digital. Que esté sucediendo algo en simultáneo en digital mucho más potente de lo que está sucediendo en físico. Y que se alimenten una a otra. Eso es como una primera idea. Y otra que apunta más a los editores y a lo que hacen los editores con la feria. Que a mí me sigue siendo poderosamente la atención que veo que otras industrias en otras ferias funcionan completamente distinto. Y es lo siguiente. La feria de Buenos Aires tiene una particularidad que es que es una feria muy extensa. Son casi un mes de feria en donde asiste mucha gente a la feria. Hay un periodo de época profesional pero después el resto es más venta al público que es lo que entiendo que sucede más que nada con la feria de Madrid. Es más una venta al público. Viene un aluvión de gente interesada por la lectura de alguna forma visita los stands de los editores compra libros se va y el editor no tiene una sola información sobre esa persona. No tiene una sola forma de volverlo a contactar. No tiene una sola forma de vínculo con ese lector. A mí me llama poderosamente la atención porque veo cualquier otra industria y el contacto con la persona que me viene a visitar es lo más importante que pasa. Es casi una desesperación casi pasa lo contrario. Siempre trato con las editoriales con las que trabajamos de tratar de articular estrategias por ese lado. Vienen lectores que están interesados en tus contenidos que te compran tus contenidos y que se van y que no puedes establecer ningún vínculo de contacto hasta la próxima feria. Habría como que pensar a ver qué ayudas o qué herramientas que se le puede ofrecer al editor como para que esto sea más viable si es que también me acuerdan con esta mirada. Pero me parece a mí fundamental. Yendo a esta idea que les señalaba en mi presentación de que tenemos que ir hacia un modelo en donde el lector sea el valor económico del editorial más que el catálogo o los autores. Sí, brevemente además de sumarme a la felicitación porque al cargo de la Feria del Libro de Madrid este Manuel por lo que supone de esa nueva mirada que necesita que necesitan las bibliotecas que necesita la empresa editorial y que necesitan las ferias yo creo que hay veces que se dan circunstancias que permiten que algo avance más cuando hay ciertas confluencias. Entonces en esa línea que Manuel señalaba de que la feria se tiene que preocupar fundamentalmente por la formación de los lectores no solo por las ventas yo le diría que aprovechara también a formar a los editores y a los autores ya que están allí que se plantee una estrategia de precisamente de dónde están esas resistencias para abrir nuevos caminos y quizá es un buen momento pues es un momento lo mismo que pasa con los lectores que vienen y se van es un buen momento para tener allí una masa crítica suficiente de editores y de autores para decir oye que este sistema que tenemos ahora además de las cosas que ha dicho Manuel es un sistema muy previsible entonces si yo voy a una feria y es muy previsible hombre puedo ir porque está en el stand 51 una autora que me interesa para firmar pero todo lo demás al final si no puedo crecer es de crecer porque todo es muy previsible yo creo que las las ferias tienen que crecer en la parte esa de relación con los lectores y con los autores de una manera diferente por parte de los lectores y eso significa que hay que empezar antes esas relaciones y hay que contarlas después es decir que de alguna manera la noción de evento de la feria se tiene que poner entre paréntesis porque tiene que haber una ligazón anterior y una ligazón posterior precisamente para generar ahí un elemento clave es que tú en una feria no puedes formar lectores en sí mismo sino que la puedes formar antes o la puedes formar antes ¿con qué? con el compromiso de editores y de autores de que eso es un elemento fundamental y eso significa que igual durante la feria se debe poner ya que no hay carpa digital si se puede poner una zona franca de lectura digital de tal manera que abra un determinado espacio para que durante la feria un tiempo donde tú en digital puedas leer las obras de editores y de autores que ponen a disposición de los lectores no lo sé pero esa conexión es aprovechar la formación pero antes de la feria y después de la feria yo creo que es un elemento de conexión que le dará más fuerza siquiera al evento y además más fuerza a ese cambio de cultura que de alguna manera es lo que se busca y de impacto también en las empresas y en las administraciones para llegar a esa política de los tres tercios entonces yo creo que el modelo de evento previsible hay que reformularlo por una conexión diferente con autores lectores y editores bueno nos quedamos yo creo que yo no quería decir otra cosa más empezarnos por ejemplo una cosa que pensé que iba a aparecer esta mañana en los datos de Daniel hay un cambio cuando hablaba antes del tema de la competencia de la competencia posible competencia de las ferias sobre el canal de librerías en estos dos últimos años o tres ha habido un giro en la comercialización del libro en España porque como ustedes saben la feria de Madrid tiene una idiosincrasia particular que es que la organiza depende del gremio de libreros de Madrid a diferencia de todas las ferias de América Latina que están hechas por las cámaras los grandes grupos editoriales pero es que hay un cambio que yo creo que la industria tiene que empezar a replantearse qué está ocurriendo y qué incide sobre las ferias es el desplazamiento de la compra desde el establecimiento físico al online yo actualizaba para una cosa el otro día Italia me sale datos oficiales el 24% Francia 22% Alemania el 20% pero es que España está en el 24% ya de desplazamiento de compra cuando digo desplazamiento a compra online estoy refiriéndome a papel más digital es decir que la gente no va a las librerías si vamos por ejemplo a los mercados de Estados Unidos o de Inglaterra estamos hablando de porcentajes por encima del 50% 50, 52, 55% y sin embargo la visita a las ferias física está completamente desatada todos los años si tú miras los datos de cada feria de América Latina o de México ves que el público a las ferias va ¿por qué? porque tú lo que estás ahí dándole también es un poco de cierto modo cierto espectáculo estás haciendo determinadas cosas que hacen que esa visita sea desde luego atractiva ¿dónde veo yo que podemos hacer muchísimos muchísimas cosas? que es preguntar de hecho uno de los proyectos de mayor envergadura que tenemos que va a suponer mucho coste es el tema de desarrollar todo un corpus de encuestas al público para detectar desde temas relacionados con lectura cómo lee cuánto lee cómo compra dónde compra a qué hora lee es decir sin pretender con esto convertirnos en una encuesta de lectura que no es el objeto pero evidentemente extraer muchísimos datos de esas preguntas en ese sentido hay un tema más en el que insisto queremos hacer uno de los proyectos que tenemos es traer a los directores de las ferias de América Latina ahora a Madrid ¿por qué? porque queremos hacer un documento público que se habló en su momento con Cerla que es una entidad que gestiona a nivel panamericano todo el tema de la edición en todos estos países generar un documento público de políticas públicas en apoyo de las ferias hay que tener en un momento determinado si las ferias están configurando como elementos de comercialización con esos niveles de público pues el público las acepta oiga vamos a tender a tener de alguna manera unas políticas públicas a nivel panamericano y a nivel europeo por lo menos en España de apoyo a este tipo de cosas y la idea es que de ese encuentro en Madrid se precisamente ese tipo de documento en cualquiera de los casos lo que si insisto es la feria en este giro que puede tomar en un momento determinado la dimensión cultural y la dimensión lectura es prioritaria al negocio si claro esto si lo digo así en otro sitio pues me corren pero una feria teóricamente el dato que tenemos es que está generando 8,2 8,3 millones de euros en 17 días bueno pues es un volumen de negocio que tiene la suficiente entidad como para que nos preocupemos mucho más de llegar a los jóvenes de llegar a edades medias de empezar a integrar sistemas y sobre todo dotarla de una dimensión cultural mucho más profunda que es un poco yo creo que el gran reto que esto plantea no sé si desde el público alguien quiere formular alguna pregunta yo tengo una duda un poco maliciosa quería preguntar a Manuel que le hace pensar que si este año ha salido la innovación de la carpa digital el año que viene si que es posible que salga no lo sé yo lo voy a intentar uno puede perder batallas pero es que este año va a haber un super desembarco de audiolibros vamos a tener audiolibros viene una super compañía de audiolibros vamos a estar viendo como bueno ya lo estamos viendo como la propia la propia página en papel de un libro lleva a internet vamos a ver cosas que evidentemente yo sobreentiendo que en un momento determinado también ante una composición de la de la propia comisión de la feria más en fin que busque más la apertura pues yo creo que se podrá intentar tengan ustedes también presente que el cargo de director de una feria en el caso de la de Madrid tienes un poder de representación y una limitación muy fuerte de tipo ejecutivo entonces tú para cualquier cosa que quieres hacer tienes que pactar consensuar tienes que negociar ahora yo estoy convencido que si las cosas van como van y la feria de Madrid empieza a subir las encuestas esas también vamos a preguntar al público si quiere espacios para ver realidad virtual o quiere grafeno o quiere no sé que vamos a preguntar cosas de este tipo entonces con esos datos no solo me voy a sentar con un patrocinador para decirle oiga mire si usted quiere la exclusiva de esto esto ya no vale lo que valía tiene que valer mucho más sino también en un momento determinado para decirle a los propios editores a los distribuidores y a los libreros es que el público quiere esto el público quiere esto entonces ahí tenemos un problema porque evidentemente con esos datos si tú sigues negando lo que el público demanda pues mire usted hagas el araquiri o que me salgo onzo bueno es una salida como otra cualquiera también alguna otra pregunta maliciosa o no quiero decir que a estas horas ya puede ser de todo tipo muy bien bueno yo quería que alguien se dice y me hable que hay un diálogo un poco de suerte en los temas de biblioteca precisamente porque hemos sido siempre los grandes olvidados por parte de los editores y quería comentarles que realmente no somos enemigos ni competidores sino todo lo contrario que nos ayudamos que nos ayudamos de la mejor manera posible a la confusión legal de contenidos y que ahora estamos todos en España con la plataforma y me voy a ir más poco a la suya pero todos estamos ahí yo creo que hay un diálogo un poco de sordo con los editores porque realmente necesitamos mucho más que arrogar con ellos directamente a la margen de grandes distribuidoras que están marcando unas pautas que ahora nos hemos despertado en este momento con la enorme sorpresa sin previo aviso a su hijo de la buena ningún tipo de comunicación que editoriales del grupo planeta pretenden de hecho ya lo están marcando en su precio vender a las bibliotecas con un coste excesivamente exagerado os pongo un ejemplo realísimo un libro en papel que puede valer de una determinada de la vida para 20 o 50 euros cualquier plataforma comercial o sea casa de libro ese libro se vende a 12,99 y a las bibliotecas se pretende vender a 28 libros señores estamos hablando de que hay que incentivar la lectura que hay que promocionar realmente el sector editorial que es lo que quieren seguir manteniendo el interior del papel y derrumbar un poco el libro digital los lectores digitales que muchos lectores digitales como los lectores digitales y lectores de papel decidamos que leer hacia donde quiere ir realmente la industria interior donde está la innovación de la industria interior sacar libro, papel meramente en un reflejo de libro se va a quedar de ahí hacia donde va y con un nivel de precios que las bibliotecas no podemos sostener porque recordar que seguimos comprando el papel y también hay que comprar digital para los bibliotecas esto no es sostenible y entonces que se pretenga ahora esa escalada de precios incluso se está pretendiendo que las novedades se nos vendan al mismo tiempo en el papel digital creo que es un gran error por parte de la industria editorial cuando las cifras además de los datos efectivamente no se conoce el libro no se debería conocer pero los datos que estamos teniendo desde un avance en los últimos meses la gente se va interesando ha habido más que estamos habiendo más usuarios activos nos agradece el servicio por todos los problemas que van a haber descargas de red y todo eso ¿por qué no se sigue incorporando los editores de una manera que se interese más el servicio aún con las bibliotecas y ya lo vemos además que hay un poco de grandes distribuidoras que yo creo que en estos casos no están asesorando todo lo bien que deberían asesorar a los editores bueno yo creo que ahí Teresa tienes material para las próximas jornadas sobre edición y retos digitales en gran cantidad ¿alguna otra persona más? pues desde el conocimiento y la cara de acercarnos a las bibliotecas hemos hablado un poco de los negocios para nosotros es que no podemos no sabemos cuando nos hablamos de suscripción de licencia de pago por descarga nos falta mucha información a la hora de que se presenta y de si presenta nuestra oferta ¿existe algún lugar donde podamos ver los artistas en este mercado estamos hablando de qué tipo de paquetes estamos hablando ¿existe esa información? ¿no es mejor contactar directamente una reunión con un doctor y con un doctor que se presenta ahora ¿cómo podemos empezar a estar este día muy en lo concreto? Sí vamos existe por un lado hay una parte que es todo el tema descriptivo de qué tipo de modelos de contratación puede haber eso sí existe en las referencias que yo te daba ahí amplia en el tema económico lo que tienes que seguir es los pliegos que sacan las diferentes las diferentes administraciones y ver ahí las modalidades yo sí te digo que hay lo normal ahora mismo lo que está imponiéndose salvo esos grupos que quieren imponer otras cosas es el modelo de licencias con descargas que va de 20 a 28 descargas por licencia de templar y esas descargas dependen de sitios van de unos precios a otros quiere decir sin fecha de caducidad pues te van desde 0,20 igual hasta 0,60 dependiendo de los precios es decir tú compras un precio a 8 euros de digital de ese 8 euros tienes 28 descargas hay otros que te dan hay otros que te dan 25 depende un poco de la facturación sin fecha de caducidad o con fecha de caducidad o con fecha de caducidad por un determinado tiempo dependiendo de las variables que estén dispuestos en este caso de compra ¿qué es lo que pasa? que normalmente las bibliotecas tienen poca capacidad de compra directa contigo porque necesitan arbitrar a nivel administrativo yo creo que eso va cambiando porque se le va diciendo a los espacios administrativos de las administraciones que tú estás comprando no un bien que inventarías como un libro sino estás comprando un material un servicio que tiene una fecha de caducidad y que es un bien diferente y ya están muchas administraciones la Diputación de Bajo compró en el año 2014 ya por capítulo 2 ahora están comprando muchas por capítulo 2 eso si los contratos menores también se flexibilizan de tal manera que hay administraciones públicas que tienen unos recursos y compran directamente como contrato menor por 2.000 euros determinadas pero eso no es lo normal lo normal es agrupar sacar contratos con un proveedor de 15, 20, 18.000 euros o incluso más porque amplían el contrato menor pero la contratación directa dependiendo de administraciones es más posible o no siempre manejándose en las normas de la administración que tienen que facilitar el tipo de concurrencia publicidad, etc. y que a veces te lleva por unos caminos que luego compras aquello que no quieres entonces el modelo de suscripción si está claro ya tenemos experiencia en España es que lo que en principio se decía que no era posible los modelos de suscripción precio venta al público están en torno a los 9 euros de dos plataformas en España de Nubico y de 24 símbolos por ejemplo ya si hay de ambos dos oferta para bibliotecas esas ofertas están en torno a 2,5 o 5 en esa horquilla por suscripción eso significa que si tú pones tus libros en esas plataformas de suscripción luego ellos se lo pueden vender en este caso a las bibliotecas y luego ya el modelo de negocio de esas plataformas contigo ya es una cuestión no directa de la biblioteca pero sí que los precios los precios que lo que decía Remedios es que los precios las bibliotecas tienen que mover en unos niveles de precio de eficiencia en lo digital que esté en lecturas entre 0,16 y 0,80 por descarga de títulos si no es inviable o sea no podemos ser y hay determinada industria que ha entendido que eso es posible y eso es rentable entonces bueno pues aprovechemos y alentemos a esa industria que dice que eso es posible ¿no? Había que hablar Yo quería preguntar en este modelo yo quería preguntar o sea en las bibliotecas a nivel nacional ahora mismo estaría centralizada la compra de contenido digital Hay no hay hay como varias vías hay una parte que ha comprado el ministerio que compró en su día que eso sí centralizó el pliego y compró 1.500 títulos luego sabéis que las competencias en materia bibliotecaria la tienen las comunidades autónomas por lo tanto son las comunidades autónomas las que tienen que trasladar esas compras para sus redes pero también hay redes provinciales y además hay también la posibilidad de que los ayuntamientos que participan de esas redes tengan presupuesto propio a veces para compras ¿qué pasa con papel? con papel es más fácil porque de alguna manera la biblioteca de mi barrio tiene autonomía para entrar en el sistema dar de alta el libro ¿qué pasa con el libro digital? que también la plataforma lo permite pero a veces es más costoso poder engrasar los diferentes niveles de escala lo normal es que la biblioteca de una red por ella misma pueda adquirir contenidos digitales y puede incorporarlos en la plataforma lo normal pero a veces hay restricciones hay comunidades autónomas que lo permiten y hay otras comunidades que no hay una tontería pensando sobre el modelo de negocio que yo más o menos he utilizado dentro de la biblioteca de la barrio como por ejemplo el normal en México en todo la biblioteca que se ve no sepamos a nivel de estrategia comercial a lo mejor al bando sin voz alta es una ventana que a los editores por ejemplo a mi me interesa para que mis libros todos mis libros estén en la parte de la biblioteca a nivel tanto de papel como digital si vosotros ofertáis una oferta comercial de que nosotros podamos cargar los libros hay herramientas como Bilbe o yo creo que todo el de Victoria y ponen un metadato suficientemente contundente como para poder decir oye mira aquí tienes 300 publicaciones y que te tengo que pasar los archivos en PDF para que tú los tengas en un repositorio y que cada vez cargas un préstamo en pague o sea yo creo que lo más lo más cuarente a nivel vamos a la hora de montar un modelo de negocio porque pues en Latinoamérica si será que a lo mejor el dinero siempre hay tres factores que son el de monosuario o multiusuario si no el tema de conexión que te hacen con la plataforma y luego si es el tema de temporalidad suscripción si es o de alternidad entonces ahí en esa parte o sea yo creo que a nivel siendo editores españoles todos que te cargasen un metadato y que tengan una oferta a las bibliotecas de poder decir oye que llegue alguien y diga es que voy a destacar esto y que la parte territorial quede un poco con lo que decía el bibliotecario a la lonja que diga oye mira que te traes este libro escribo este libro y dice amiga de acá quien presta un libro por un día se va a pagar 0,60 y tengáis una aplicación que permita que cambie al día el libro salvo que sea una cosa que digas un modelo sólido no es ni gaseoso o sea el problema que hay ahora es que el nacimiento no nació del todo bien y lo que pasa es que las redes bibliotecarias en España y el propio ministerio lo que tienen que en su momento pasarán tres o cuatro años hasta que esto se clarifique y se sepa realmente si vamos a un modelo que es más racional o a este desastre de búscate la vida cada uno por su lado porque al final empezó como una plataforma única y no sé cómo acabará entonces lo importante ahí es que entre todos o sea porque los bibliotecarios las plataformas bibliotecarias que en principio es dos tres pero debería ser única pública para decir oye todos los que quieran dialogar que dialoguen y generen las aplicaciones economías de escala y se pongan de acuerdo para que tú no tengas que ir a 25 mostradores a ofrecer tu producto porque si no lo que haces es te pones en manos de un distribuidor y decir mira peleate tú con todos porque yo no tengo tiempo en mi editorial para andarme yendo a 25 ventanillas las bibliotecas las redes bibliotecarias tienen que utilizarse de otra manera seguramente tirar el modelo que se tiene ahora mismo dentro de cinco años por la borda porque es un sistema que va a generar no va a haber esa posibilidad de pasarelas con vosotros ir a otro modelo pues eso es decir todos los libros que se editan se suben tiramos de dilbe o tiramos de donde sea y generamos ahí los metadatos y ya está y luego si tú lo bajas y lo descargas pues pagamos eso lo paga el 25% del ministerio el 25% la comunidad autónoma el 15% la diputación el 5% el ayuntamiento y el y no se que pues eso pues ya está pero eso requiere una política pública que mire de una manera integrada a esto con la autonomía de todos los niveles si pero es que además plantea una cosa interesante que es que tú eres un editor ahora mismo que tienes un catálogo digital y si quieres digamos llegar a determinados sitios tienes que empezar a tener los contenidos en Odilo en Libranda en Sercode en Casalini en no sé dónde es decir tienes que multiplicar de una manera absolutamente fuera de cualquier raciocinio el tema del trabajo digital de inserción nosotros ahí muchas veces hay muchísima gente en España que plantea el tema de convertir Dilbe en una plataforma es que a Dilbe lo único que le falta es colgar el fichero porque los modelos de precios que tú puedes colgar puedes colgar uno o cien es decir me da exactamente igual entonces eso sería objeto en un momento determinado efectivamente de una política pública es decir señores ya que Dilbe se ha construido con dinero público al 90% ahora ya sabéis que hay gastos que estáis corriendo con ellos pero eso es fundamental y una cosa muy rápida sobre lo que ha planteado Remedios evidentemente en la carpa digital que pretendíamos del retiro estaba Eviblio porque yo creo que Eviblio tiene un problema como tú bien has señalado que la gente no lo conoce yo por ejemplo cuando observo alguna vez los ratios que salen y lo que hago es dividir el préstamo por el número de títulos que en realidad son 4.000 no son 1.500 que son los que tú dices que el público realmente demanda claro si tú miras el ratio de los 1.500 que el público demanda sobre el volumen de préstamos es una brutalidad no está mal no está mal teniendo en cuenta que en España estamos haciendo 80.000 títulos anuales pero solo 20.000 en digital tenemos un decalaje de 60.000 títulos que son una auténtica invitación a la piratería 60.000 títulos que no salen al año todos los años 60, 60 pues mire usted mañana no se queje porque va a tener que montar un ejército de fiscales para perseguir por cierto en esto del plan de fomento de la lectura que dicen que va a salir dentro del plan 20-20 me preocupa mucho que la medida estrella que han dicho además de la fiscalía esa que dice Manuel es que va a haber charlas de la policía en los colegios o sea esa es la medida estrella según que yo creo que no será verdad pero si el plan de fomento de la lectura de este país hoy es la piratería y además es que manden a la policía a dar charlas para concienciar de que sean buenos lectores y no piratas pues otra oportunidad perdida a la policía Gracias.